Juancho, ¿qué ha pasado? Juancho, ¿qué? Juancho, di que me perdonas Juancho, tienes que parar ahí, eh Juancho, ¿me perdonas, sí o no? De momento no hemos ganado, si ganamos Si ganamos, ¿qué? Si ganamos, ¿qué? ¡Más que ha sido! ¡No! 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 ¡Esto es gol! He ganado ¿Me la pagas? Juancho, juancho Volver a ganar vuestra línea y os la mando Eh... Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La que acabo de liar este hombre Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Chicos? ¿Estamos jugando de Starz? ¿Splug? Hemos ganado Bueno Voy a ponerme música Y espero unas disculpas Como le ha copado un pino Del Tito Espio Y Kazuma que la ha liado Claro Yo los espero Quiero... Pedir perdón A mis compañeros de equipo Y también a todos los espectadores del stream Porque... He querido hacer el retrasado mental Haciendo la gracia Y eso ha provocado el primer gol Lo que... Con la correspondiente caída de ánimos Ha provocado también el segundo Y por consiguiente la derrota Soy un caballero y asumo que lo he hecho mal He cometido un error Y os prometo Que no volverá a pasar Por lo menos de aquí a 10 minutos Te vale Penélope, gracias por los 3 dólares Que me has mandado por Paypal Nunca leo estas cosas El otro día también donó a alguien Voy a decir su nombre Notificación de pago Penélope también Penélope 5 dólares por Paypal Muchas gracias Penélope Coño Que grande Penélope Muchísimas gracias por esos 8 dólares Eh... ¿Os han servido mis disculpas? No se Sánica a ti Yo soy bandizo siempre Que perdonar de sabios Así que te perdono Muchas gracias Y tu Juancho? A mi me han dicho que perdonar de sabios Pero hasta que no ganemos una y me carriles No te perdono Perfecto, perfecto Me parece justo Vamos a carrilear a Tito Juancho Que tampoco es muy difícil Porque lo solemos hacer de habitualmente Wuuuuuuu A ver Juancho Lo que no es consciente Juancho Es que gracias a mi Ha ganado su linea Dios? Dios Que rápido, tío Ya... Ya estoy perdonado No Bueno No, no has carrileado No, no has carrileado No sois conscientes porque vosotros tenéis una mente limitada Y no tenéis visión de lo que ha ocurrido en la partida Te ha pegado una la Piper y por eso gana mi linea Y por eso no te ha matado Porque me ha matado Porque me ha pegado a mi Y yo contra una Selly No he perdido mi linea en ninguno de los dos goles Que me hace counter Así que no te he carrileado Pero he jugado bien Yo no he dicho que haya jugado mal Solo he dicho que me falta la de carrilear Vale, vale, pues procedamos Procedamos con la de la carrileada Ay, si me lo hubiese pasado a mi Ya lo sé Pero es que quería que se metiera a gols y que tu participaras para que consideraras que es carro Porque si no, no lo vas a considerar A ver ¡Ojo! No se te olvide, tío La primera vez he ganado mi linea y he pasado la bola La segunda vez he ganado mi linea y he pasado la bola Y la tercera vez he hecho exactamente lo mismo Buena Buenísima Juancho, eh, bro Muy buena Juancho Eres Jesucristo, eh Bueno, 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 Juancho Otro nivel de gameplay Pero que va a gol Que va a gol Que va a gol Que va a gol Si Lo he hecho aposta Si, si, si Aposta Pues no veo yo que entre, eh No se que pasa Eh Juancho Que va poco a poco Si poco a poco, como que vaya, eh Pero que cojones A ver que no es tu tiempo, eh Lo he hecho aposta Bueno, bueno Tómate tu tiempo Pelota Juancho, te he carrrileado, si o no? No O sea, si Lo has hecho muy bien Pero Mucho mejor que antes Pero No he considerado que yo lo esté pasando mal Y Oh, he ganado Pero te he dado la bola Pero te he dado la bola las dos, o sea, todas las veces Sí, 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 pero si lo has hecho de lujo, yo te lo estoy diciendo Entonces ¿Qué quieres que haga? Te perdono a medias Vale, si gano la... Si meto este gol Teniendo en cuenta que... Uy, contra dos no puedo Me da suerte, espero ¡Contra los tres no puedo! ¡Era suerte! ¡Tenéis que ayudarme! Sí ¿Qué hago, tío? ¡Habéis perdido los dos la línea! ¡Concha! ¡Que bien! ¡Hemos ganado! Es verdad Es que yo no puedo... Contra una Selly me cuesta el cojón de pato Uy, que bien rompió A ver... A ver... Sanic, no sé qué coño has hecho, eh ¡Huecho! ¡Huecho! ¡SANIC, ¿Qué has hecho?! ¡Huecho! 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 ¿Qué dice que me defensa, chicos? De que no sabe que era la apariencia ahí, eh ¿Quién una disculpa de Sanic ahora yo, Juancho? Mmm... ¡Juancho, tuve perdido la edad! Yo ahora espero disculpas de los dos ¡¿YO?! En plan... La tuya por anterior Y ahora por Sanic Pero yo la... Yo voy a coger mi derecho a no declarar E iré perdonando según Bea ¡Pero yo no he hecho nada ahora! ¡Yo ahora no he hecho nada! ¡Pero yo ahora no he hecho nada! ¡Pero Juancho! ¡No! ¡Ah, pues lo de antes lo mío ya está pasado eso! ¡Guau! ¿Se ha ido, Juancho? ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡No, no, no! ¡No, no! De momento no ¡Juancho! 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 ¡Que ha pasado! ¡Di que me perdonas! ¡Juancho! ¡Tienes que perdonar ahí eh! ¡Juancho! ¡Me perdonas si o no! ¡De momento no hemos ganado! ¡Si ganamos! ¡Si ganamos qué! ¡Si ganamos qué! ¡Si ganamos qué! ¡Si ganamos qué! ¡Si ganamos la línea! ¡Y yo no he podido esta vez! ¡Eso! ¡Para mí! ¡Me han carrileado! ¡Yo no he hecho mucho! Bueno, he marcado el primer gol, pero bueno! ¡Lo damos ahí! ¡Que toma! ¡Blake! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Juancho! ¿Me perdonas? Sigues... sin estar perdonado ¡Tienes que hacer más, Sanic! ¡No es suficiente! ¡Me da todo lo que se puede! ¡Yo también gané mi línea antes dos veces y no me perdono, tío! ¡Es lo que hay! ¡Que flipas eh! ¡Juancho! Vale, creo que tengo la llave que hay que perdonar ahora ¿Cómo pega tú? ¡Uff! ¡No sé Sanic eh! Al final siempre tenemos que resolver yo y Juancho incluso cuando eres tú el que sale en medio, tío Bueno Creo que sigue sin estar perdonado, eh ¡Casi sigue sin! O sea, casi lo perdono Pero ahora mismo... ¡Pero si es que última hora lo hemos hecho nosotros, Juancho! ¡Es que...! ¡Pero si que le haces a Juancho! De momento lo siento, pero estás sin ser perdonado Eso pienso yo ¡Vale, vale, vale! Juancho, Sanic no has ganado tu línea, ¿no? ¡No! ¡Vaya! Se va, tío Tienes que aportar más, tío Es que no... No lo podemos hacer todos nosotros, tío, todo el rato Muerto, muerto ¡Juancho! ¿Y ahora, Juancho? No ¡La has fallado! No, la he fallado ¡Muerto! ¡San Juancho! ¡Buenísima! ¡No! saco no estoy pendiente para la izquierda mano 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 ah en un momento no ¡Hola! ¡Qué complicado ser! ¡Arriba de aquí! ¡Juancho! ¿Vamos? Bueno, 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 bueno ¡Qué jugadón de equipo, eh! ¡Juancho! Yo creo que hay que perdonarnos todos Con esta partidaza ¡Habéis hecho todo bien, tío! ¡Todos! ¡Juancho! ¡Dime! Estamos todos perdonados ¡Bien! ¡Ha sido de locos! ¡Ha sido de locos! ¡Esta parte me ha gustado muchísimo, tío! ¡Ha sido una partidaza! ¡Brutality! ¡Brutality! ¡Atómico! ¡Atómico! ¡Brutality la partidaza! ¡Sí, cari! ¡A la verdad! ¡Vamos a la espera! ¡Vamos a la espera! ¡Vamos a la espera! Gracias por ver el video.